Les voy a cantar una canción Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi manita, mi maestra, hoy aplauden mi actitud Pero ni cuantas se han dado Que a mi escuela regresa de la de la cochila Mis flores están en fiesta Hoy saqué un diez de la historia Y me aprendí de memoria mi clase diaria de inglés Tuví calificaciones Sus ojitos dormilones me pillaron otra vez Música Y me puse en Colorado Cuando me di con el plato Como te he extrañado a ti Mis flores están en fiesta Hoy saqué un diez de la historia Y me aprendí de memoria mi clase diaria de inglés Tuví calificaciones Y me lo ha peraltro Tuví calificaciones Cuando meают